Yo creo que es un acto importante, que nos hace mucha ilusión, porque vamos a entregar un cheque de 21.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer. Es un día que nos llena de satisfacción, porque AECC, Cataluña contra el Cáncer, en este concreto en la sede de Barcelona, pues que Sabadell Salud haya pensado que puede colaborar en algo tan importante como los pacientes y los familiares con cáncer en general, de su mejor calidad de vida, de su prevención, de su tratamiento, y es fundamental. Uno de los tres pilares de la Asociación Española contra el Cáncer es precisamente la investigación. Uno es el acompañamiento, el otro es la detección precoz y el tercero es la investigación. La investigación va a permitir que cada vez más cronifiquemos la enfermedad. La enfermedad podemos no curarla, puede tener metástasis, pero si conseguimos que el paciente mantenga una calidad de vida el máximo tiempo posible, cronificarla y que conviva con la enfermedad del paciente será un éxito. La final es el caballo de batalla que tenemos. Hoy en día hay enfermedades que no curamos y que hemos conseguido cronificar. Y yo creo que ese es el caballo de batalla y la investigación, como no, va por ahí. Y la verdad es que muy agradecidos a Sabadell Salud, porque la conciencia de que entre todos tenemos que ir a por ella es fundamental. Es nuestra pequeña y humilde contribución a una causa muy importante y que afecta o que tiene un impacto real en muchas personas. Y como empleado a mí me hace sentir aún más orgulloso de trabajar en una empresa que hace actos y gestos así.